¡Aplausos! Me tomé unas pastillas Y sí, como que se me enmenoró Pero luego me empezó peor Que hasta tenía el estómago revuelto Y mejor ya no hice nada O sea, acabé eso Y ya, pues no, ya no terminé el vlog Y pues hoy Hoy ya Estoy continuando otro Pero Pero sí, era mi intención terminar el vlog Este, acabo de llegar de la escuela ¿A qué hora son las nueve? Acabo de llegar de la escuela O sea, fui y llevé a los niños Y más me tardé en llevarlos Que en lo que ya lo tengo aquí Bueno, solamente a Leo Hoy fue su graduación de kinder Entonces fuimos a su graduación Y dijeron que no los podíamos traer Y pues me lo traje Entonces ya nomás al ratito voy por Fernanda Porque va a salir a las doce Y ya hoy es su último día de clases En esa escuela Ellos van a ir ya a otra escuela Entonces Leo ya va a pasar a primero Y Fernanda va a pasar a tercero Qué rápido están creciendo Qué rápido pasa el tiempo Entonces pues Ahorita ya me voy a poner a A desayunar un cafecito ¡Ay! El gato me está resuñando A desayunar un cafecito Y algo Y ya ponerme a limpiar Y pues Es lo único que tengo para hacer Hoy Mañana llega a la alberca De los niños Entonces Hoy cierro el vlog Este vlog Ahorita no Al ratito lo cierro Y Y para mañana ya sí Empezar uno nuevo Armando la piscina La alberquita Y Todo Eso ¿Ok? Entonces Nos vemos en un ratitito Pues ya fui por Fernanda a la escuela A Leo me lo A Leo me lo traje Fue su graduación a las ocho De ocho a ocho y media Ángel de Lera Ruiz Sofía Isabel Guevara Y se terminó la graduación Y me lo traje Dijeron Ya se los pueden llevar Y Fernanda salió hasta ahorita Que son las Las doce Entonces Cuando llegó Leo Me puse a editar A tratar de pasar Las Las El video De la playa A la computadora Ya ven que es una Camarita como una Tipo GoPro Pero no es GoPro Entonces ahí estaba Haciendo eso Fui por Fernanda Y ahorita apenas Me voy a poner A limpiar Todo mi Mi desorden Le di de almorzar A Leo Y nomás me dejó Este Este cochinero Entonces Voy a ver si los puedo poner Como por aquí O aquí ¿Dónde? Ahí Los voy a poner Aquí A ver si puedo O acá Es que los pongo Y luego en la cámara Ahí los voy a poner A la nada No se ven Muy muy bien Pero es que No tengo Donde Entonces Los voy a poner aquí Para que me ayuden A limpiar Porque luego Nomás nos la echamos En pura En la pura Chisme Y yo aquí sigo Ahí nomás Yo en YouTube Y esto Y el otro Y aquí sigue Y aquí sigue El puro Desorden de la casa Entonces Voy a poner a limpiar De voladín Pompón Fernanda También se va a poner A limpiar ¿Verdad Fer? Ya Ya limpié Mi botón Ya Todavía no termina Estoy segura Que si voy Todavía no está limpio Entonces vamos pues A ponernos a limpiar ¿Ok? A darle De voladín De voladín De voladín bueno ya terminé de limpiar aquí los trastes ya no la ve aquí están quité el tapetito que uso porque lo lave también entonces ya la ve estos y ahorita voy a limpiar esto y lo que falta estoy cociendo carne y estoy cociendo apoyo la mesa también la voy a limpiar entonces no sé cuánto vayan a alcanzar a ver también tengo que limpiar la sala digo que estaba editando vídeo y ahí lo tengo y ahí tengo las cosas que compré el otro día no sé cuánto alcance a grabarles ahorita por qué porque ya se me está acabando la pila que raro ahorita estaba batallando con memorias miren ninguna de esas quiso funcionar y ahora la batería entonces voy a limpiar aquí y a ver cuánto cuánto rato alcanzamos y ahora ya me voy a poner a limpiar la mesa tuve que cargar un poquito la batería porque se me estaba pagando entonces ya le quite un poquito de la basura de arriba y ya me voy a poner a limpiar la mesa ok eso ya está voy a poner los los tapetitos se me volvió a apagar esta cosa entonces como lo estoy cargando de pedacitos para enseñarles se me ha olvidado ponerle el tapetito en medio y ya está la mesa como se me está descarga y descarga y descarga el la cámara y ponemos aquí haga el que será pausa es verdad entonces ya no más termino aquí con la cocina que pusieron ya en realidad ya casi está lista y dejar el blog hasta hoy yo sólo me fue en lo que se cargó un poquito la cámara limpia el refrigerador la estufa y la lavadora entonces sólo me falta limpiar la mesita la del café igual le voy a poner un poquito de este poquito porque como esto es madera pero esto si la limpia bien con esto ah esos manchitas que tiene blancas no es mugre es que cuando estábamos pintando el techo le salpico un poquito de pintura no sé cómo uno limpia todo lo hacía si sigue habiendo polvo lo hacía esa Pues ahí ya está Todo limpio, ya solamente barro Pero la batería se me está terminando Miren Ya está todo recogido Estos ya no me Ya no hubo espacio arriba para ellos Y este vaso, pues este vaso es el de mi Agua con hielos Entonces Entonces hasta aquí ya dejo el vlog Que ya es parte de, es de ayer y de hoy Bueno, no saben qué Bueno, sí Mañana que ponga en la alberca les enseño Los que vientan, los que compré De las burbujitas, no los he abierto Vamos a ver juntos a ver si funcionan, ok Entonces que tengan un muy bonito día Y que se la pasen muy bien Que lo disfruten, lo que les queda de día O si apenas están empezando su día Y que la pasen muy 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 bonito ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!